Estoy ahora en compañía de Gemabat, directora de Café Converte. Gemabat, bueno, este es el momento donde se produce la magia, donde empieza la feria y decíamos que la idea era mostrar no sólo el glamour de la feria, que ya lo vamos a mostrar, sino que mostrar el trabajo, cómo se arma una feria de arte. Estás en pleno trabajo, son unos segunditos que te robo, pero quiero que nos cuentes cómo lo estás viviendo, cómo se arma una feria, qué criterios vas siguiendo, que nos muestres rápidamente los stand que vas a estar ocupando con tus artistas. En primer lugar, buenas tardes a todos. Venimos con seis stands, hemos ido montando de acuerdo al estilo pictórico de cada artista, hemos intentado que quede lo más lineal y lo más atractivo posible y, bueno, por lo demás, podemos ir mostrando, por ejemplo, ahora mismo en este momento ya tenemos prácticamente finalizado el stand en el que van Jorge Pedraza e Isabel de la O y tenemos aquí dos artistas, Oznoder y Pablo Redondo. Bueno, pues estamos montando en este momento con Julio Vejero, artista argentino que va en el mismo stand de Roberto Duarte y a su vez tenemos escultura de Teófilo Buendía. Podemos, si quieres, seguir por otro stand en el que podemos mostraros a Juan Fernández y sus maravillosas aguas en técnicas mixtas, aparte hace retratos y este stand irá combinado con Belén y Lorrieta, el cual lleva linoleos, además unos linones con mucho corredido, muy atractivos. Por otro lado nos lleva tres óleos espectaculares también dentro de su estilo así un poco naif. Y este stand a su vez irá con dos escultores más que están aún por llegar y, bueno, prácticamente finalizando ya el montaje. La verdad que ha sido un montaje muy escalonado y muy bien, muy coordinado todo y lo tenemos casi, casi, casi todo preparado para mañana inaugurar a la una de la tarde. Hablábamos con Julio Vejero y con David Pasamontes de la linda convivencia que se produce en este momento armado de la feria entre los artistas donde todos participan opinando y colaborando y es un momento mágico también. Ha sido curioso como todos han participado en los stand de todos, una colaboración absoluta, además con una armonía y con unas ganas de que esto salga adelante. Bueno, maravillosa. Gemma, estás muy ocupada. Muchas gracias. En la semana seguimos en contacto. Muy bien, gracias a ti.